A ver ahí, 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 a ver si ahí se escucha y se ve y se oye, vamos a ver, ustedes avísenme porque si no estamos fritos, estamos medio en el horno, vamos a ver qué podrá ser así que vamos analizando, ustedes vayan avisándome si se ve o no se ve bien mejor dicho si se escucha o no se escucha bien, vamos a ver, vamos probando vamos viendo, posiblemente que sí, posiblemente que no sí, se oye, perfecto, entonces, sí, es que de hecho extrajo ayer la lluvia y ayer también me empapé y se me mojó el celular, entonces ese era un gran problema así que ahí estamos, ahora sí, bueno, vamos a rezar y preparemos las cosas para la misa porque ayer se nos mojó todo, 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 todo así que bueno, vamos preparando, mil disculpas que hoy comenzamos más tarde pero como sabrán los tucumanos, ayer fue una tormentosquía tremenda que nos ha llevado a esa situación de casi empaparnos enteros yo venía del campo, así que quedamos ahí bien complicaditos vamos llevando entonces, vamos, vamos llevando el cáliz vayan anotando sus intenciones para la santa misa vamos poniendo todo, vamos acomodando todas las cosas lindas vamos bien, vamos bien, vamos poniendo, vamos acomodando no se enojen con la pobre Annie cuando manda tarde el link pero soy yo el culpable, que entro tarde muchas veces así que vamos a ver, vamos a ir poniendo ya hemos limpiado acá, que entró agua por todos lados y se me había mojado todo, así que bueno, en fin vamos preparando vamos, 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 vamos a ponerle la pila, pobre los chicos que estaban preparando el pesebre viviente se me había mojado todo ayer pero bueno, ahí estamos ahí estamos, ahí estamos y ya tenemos los elementos de la misa ahora vamos a poner los libros de la misa y ponemos aquí tenemos el misal vamos poniendo el misal misal, misal misal, 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 misal vamos poniendo, vamos anotando llevamos por todas las intenciones a ver, vamos a ver qué nos dice el gordo santo Tomás Becker saludo a Poblito Becker no sé si tiene algo que ver no, porque este es Becker no, no te saludo Pablo entonces tenemos día 29 Juan aquí entonces vamos a poner Juan y el Salmo entonces ahí tenemos y vamos anotando las intenciones ya estamos tardos aquí cualquiera va a creer que me he puesto la vacuna rusa por eso estoy hablando con Tardosky no, no me he puesto la vacuna todavía bueno, y aquí sacamos ornamentos que creo que es de color blanco sacamos blanco blanqueteli listo sacamos ornamentos de color blanco aquí sacamos estola y sacamos kazuya ahí está ahí está bueno, yo creo que ya estamos vamos a ir poniendo todo acá y te pongo aquí ahí está ahí estamos bueno, vamos a ponernos señor, prepárame en el donde se hace el rucio ahí estamos muy bien vamos a comenzar esta Santa Misa poniéndonos en la presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén el Señor que nos da su paz esté con todos ustedes y con tu Espíritu pidamos perdón al Señor por nuestros pecados yo confieso yo confieso ante Dios todo poderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a Santa María siempre Virgen a los ángeles a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios todo poderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasan los hombres que ama el Señor por tu inmensa gloria te alabamos te bendecimos te adoramos te glorificamos te damos gracias gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasan los hombres que aman el Señor Señor Dios Rey celestial Dios Padre todo poderoso Señor 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 Hijo único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre gloria a Dios en el cielo y en la tierra y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Tú que quitas el pecado del mundo en piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo atiende nuestra súplica o que está sentado a la derecha del Padre en piedad de nosotros gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor porque sólo Tú eres Santo sólo Tú Señor sólo Tú Altísimo Jesucristo con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Amén 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 Dios Dios Invisible y Todopoderoso que disipaste las tinieblas del mundo por la venida de la luz verdadera míranos con bondad para que nuestra alabanza proclame dignamente el sublime nacimiento de Tu Hijo Unigénito que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos sentados sentados lectura de la primera carta de San Juan queridos hermanos la señal de que conocemos a Dios es que cumplimos sus mandamientos el que dice yo lo conozco y no cumple sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él pero en aquel que cumple su palabra el amor de Dios ha llegado verdaderamente a su plenitud esta es la señal del que vivimos en él el que dice que permanece en él debe proceder como él queridos míos no les doy un mandamiento nuevo sino un mandamiento antiguo el que aprendieron desde el principio este mandamiento antiguo es la palabra que ustedes oyeron sin embargo el mandamiento que les doy es nuevo y esto es verdad tanto en él como en ustedes porque se disipan las tinieblas y ya brilla la verdadera luz el que dice que está en la luz y no ama a su hermano está todavía en las tinieblas el que ama a su hermano permanece en la luz y nada lo ha de tropezar pero el que no ama a su hermano está en las tinieblas y camina en ellas sin saber a dónde va porque las tinieblas lo han enseguecido palabra de Dios que alabamos Señor alegrese el cielo y exulte la tierra alegrese el cielo y exulte la tierra canten al Señor un canto nuevo canten al Señor toda la tierra canten al Señor bendigan su nombre día tras día proclamen su victoria anuncien su gloria entre las naciones y sus maravillas entre todos los pueblos el Señor el Señor el Señor hizo el cielo en su presencia y esplendor y majestad en su santuario poderíamos orar alegrese el cielo y exulte la tierra nos ponemos de pie para escuchar el Santo Evangelio aleluya 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 luz para iluminar a los paganos aleluya y gloria y gloria de tu pueblo Israel aleluya 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 gloria a ti Señor cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés para la purificación llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor como está escrito en la ley todo varón primogénito será consagrado al Señor también debían ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o de pichones de paloma como ordena la ley del Señor vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón que era justo y piadoso y esperaba el consuelo de Israel el Espíritu Santo estaba en él y le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías del Señor conducido por el mismo Espíritu fue al templo y cuando los padres de Jesús llevaron al niño para cumplir con él las prescripciones de la ley Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios diciendo ahora Señor puedes dejar que tu servidor muera en paz como lo ha prometido porque mis ojos han visto la salvación que preparaste delante de todos los pueblos luz para iluminar a las naciones pagadas y gloria de tu pueblo Israel su padre y su madre estaban admirados por lo que oían decir de él Simeón después de bendecirlos dijo a María la madre este niño será causa de caída y de elevación para muchos en Israel será signo de contradicción y a ti mismo te traspasará una espada el corazón así se manifestarán claramente los pensamientos íntimos de muchos palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús que por las palabras del Santo Evangelio sean borrados nuestros pecados sentados hoy seguimos celebrando la octava de Pascua ¿qué significa octava de Pascua? significa que son ocho días ocho días en la cual estamos celebrando la misma fiesta de la Navidad que hemos comenzado el 25 y se extiende hasta el 31 ocho días que vamos celebrando propiamente esto ¿para qué? para que sigamos presidiendo esta presencia de Dios 25, 26, 27, 28, 29, 30 31 y el 1 y el 1 de enero terminamos con esta celebración de lo que es la octava de Navidad existen dos octavas octava de Navidad y octava de Pascua ¿por qué? porque durante ocho días seguimos celebrando tiene dos tintes un tinte teórico y un tinte práctico el tinte teórico es como esta fiesta es tan alegre para todo el pueblo cristiano no la podemos reducir a un solo día durante ocho días vamos a seguir con la misma fiesta agradeciéndole a Dios la obra que hacen nosotros pero en un tinte práctico como es un día de precepto Navidad y Pascua entonces el que no haya podido ir el 25 a misa presencial puede ir a misa durante los demás días obviamente que te lo estoy diciendo presencial porque como vos bien sabés estábamos en una situación un poquito distinta ¿no? porque ahora lo virtual está un poquito atajando esta situación ya que estamos viviendo esta situación de pandemia tampoco no significa que estoy con el mago bueno en fin la idea es que durante ocho días estemos celebrando este tinte navideño pero ahora paso a un segundo elemento Simeón el hombre que se entrega completamente a Dios este hombre que sabe que tiene que cumplir una misión en este mundo y como vengo diciéndote hace rato y rato y rato vos estás acá para cumplir una misión en este mundo y tu misión es servir ayudar a alguien ayudar a algunos ayudar y fortalecer la vida de muchos por eso vos también tenés que darte cuenta de que estás aquí en esta vida para cumplir una misión y cuando llegue el final de tu vida vas a llegar a decir ahora Señor según tu promesa puedes dejar a tu servidor que se vaya en paz porque no hay nada más lindo que tener paz en el corazón y en este mundo estás hasta que puedas cumplir aquella misión y cuando te vas a dar cuenta que cumplís esa misión que Dios te propone en esta vida cuando sentís paz en tu corazón cuando te vas a ayudar a alguna zona que es necesitada y carenciada y sentís esa paz interior cuando das un consejo a alguien que lo necesita de tus labios y sentís paz interior cuando escuchás a alguien y sentís paz interior aquello que te lleva a sentir paz es la misión tuya en este mundo te lo vuelvo a repetir aquello que te hace sentir paz y alegría es esa la marca que es tu misión en este mundo entonces preguntate y planteate esto me genera paz esto me está dando paz entonces estoy haciendo la misión ahora si esto no me genera paz si me genera contradicción esto no viene de Dios por más santo que sea por más lindo que sea hoy tenés que seguir descubriendo este caminito de paz y esta búsqueda interior pero termino con el último punto le dice a María que traspasará una espada si a todos nos traspasa una espada en este camino de vida cristiana hay dolores que tendremos que enfrentar en nuestra vida cristiana por seguir a la verdad por llevar la verdad porque María llevaba la verdad y le dicen si, pará vos vas a llevar la verdad pero esa verdad también te va a hacer traspasar y te va a hacer sufrir porque en la verdad también vivimos pero en la verdad también sufrimos y en el buen sentido podemos resurgir podemos salir adelante pero cuando uno vive en la verdad te traspasa algo en el corazón porque en este mundo existe también la mentira el odio y el engaño porque en este mundo también pasamos momentos durísimos y efectivamente nos golpea porque nos pueden golpear en distintos ámbitos incluso en el ámbito familiar pero no tengas miedo porque también nosotros tenemos un camino que es la verdad la vida y que por sobre todo estamos llamados a vivir en la luz como claramente nos marcaba la primera lectura la luz y la tiniebla se enfrentan día a día no tan solo en tu exterior sino también en tu interior como vemos en los dibujitos ¿no? el ángel y el demonio siempre en nuestro interior va a tener que sobrevivir la verdad y de vos depende pero también va a traspasar tu corazón la espada la espada de la amargura la espada del dolor la espada de la incomprensión pero no tengas miedo Dios está y María te recuerda que cuando uno mira al cielo ella también está en el cielo porque vos también tenés que ir al cielo bendito sea Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos en tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros pan de vino bendito seas por siempre Señor por el misterio del agua y del vino a nos partícipe Señor de la divinidad de aquel que se ha dignado a participar de nuestra humanidad bendito sea Señor Dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos en tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros venida de salvación bendito seas por siempre Señor acepta Señor nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde que este sea hoy nuestro sacrificio de la venza a ti entrano Dios vivo y verdadero lávame Señor de mis culpas y purifícame de todos mis pecados oren hermanos para que este sacrificio que es mío y que también es de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia seta comundad Señor las ofrendas de tu pueblo y por medio de este sacramento celestial haz que se haga vida en nosotros cuando proclamamos por la fe por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno por Cristo Señor nuestro por el misterio santo que hoy celebramos el que era de naturaleza invisible se hizo visible en nuestra naturaleza el que es engendrado desde toda la eternidad comenzó a existir en el tiempo para asumir en sí mismo todo lo creado reconstruir lo que estaba caído y encaminar al hombre descarriado hacia el reino celestial por eso unidos a los ángeles y santos te cantamos diciendo santo 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 es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria hosana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor hosana en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu de manera que se convierta en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada como pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz en mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración este es el misterio de la fe anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos y servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad recuerda a tu hijo recuerda a tu hijo pensamos en los que han fallecido a quien llamaste de este mundo a tu presencia concédenle que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo compartan también con él la gloria de la resurrección acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz en tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José su Esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con en y en el a ti Dios Padre omnipotente en unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos hagamos la oración que nos enseñó Jesús Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino a hacer tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación líbranos del mal líbranos de todos los males Señor concédenos la paz en nuestros días para que yo a dos por tu misericordia y vamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concederé la paz y la unidad tú que eres y reines por los siglos de los siglos la paz esté con ustedes en Jesús nos damos el saludo de paz el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo unidos en este cáliz sea para nosotros alimento de vida eterna Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo templa de los ojos Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo templa de los ojos Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz Señor Jesucristo la comunión de tu cuerpo y de tu sangre no sea para mí un motivo de juicio y condenación sino que por tu piedad me sirva para defensa de alma y cuerpo y como remedio de salvación este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo felice los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarte sangre de Cristo me guarda para la vida hacemos la comunión espiritual Señor mío y Dios mío creo firmemente que estás presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi corazón ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente ven espiritualmente como ya estás aquí te abrazo y me uno a ti no permitas que me separe de ti divino Salvador al Señor que recibamos con un corazón limpio el alimento que acabamos de tomar y que el don que nos hace en esta vida nos sirva para la vida de la vida oremos consélenos Dios todo poderoso que la eficacia de este santo misterio fortalezca constantemente nuestras vidas por Jesucristo nuestro Señor Amén antes de hacer una oración a nuestra Madre del Cielo la Virgen que vamos a besar por quien más lo necesite y especialmente por aquellos que han sufrido por la tormenta de anoche también quiero avisarte que esta noche a las 21 horas por Instagram vamos a tener un reportaje así que ahí nos podés acompañar y si querés poner algunas preguntitas nos las pones segundo el 31 celebro misa a las 11 y el 1 voy a celebrar la misa también a las 11 de la mañana y de ahí del 1 termino la misa a las 11 y me piro a Río Cuarto ahí me voy a ir a Río Cuarto así que no creo que haya el sábado y domingo Rosario porque bueno voy a estar viajando porque tengo que ir a la ordenación de mi nuevo obispo y ahí seguramente que me voy a juntar con el padre Jorge Reynaldo y el 2 no se olvide que también tendremos la misa a las 11 de la mañana así que lo de la misa a las 11 sigue firme lo otro vamos a ir viendo con el tiempo hacemos una de María Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén el Señor esté con usted que el Señor los bendiga y los proteja haga brillar su rostro sobre ustedes y les otorgue su misericordia vuelva su gracia a ustedes y les conceda la paz y los bendiga Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo hemos celebrado a Jesús podemos quedar en paz demos gracias a Dios salve reina salve reina dulce madre nuestra toda bondad toda clemente amor a ti gimiendo el alma se confía sos la esperanza de humano dolor a ti gimiendo el alma se confía sos la esperanza de humano dolor vuelve a nosotros tus divinos ojos llenos de amor y de serena luz y muéstranos después este destierro la castaflor de tu seno Jesús y muéstranos después este destierro la castaflor de tu seno Jesús salve reina unles Gracias.